¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a el episodio número 8, creo ya, de un Rayball Muchos se preguntarán bueno, ¿y este qué se hizo? ¿Apareció? ¿Dónde andaba? Pero es que, bueno en mi país se vienen las festividades que aquí se llaman de Semana Santa es una semana entera para algunos de vacaciones y bueno este fue el último capítulo que hicimos en la carta y hoy vamos a jugar en Sol de Invierno entonces, no había tenido tiempo de grabar había estado bien ocupado en el trabajo y ni modo tuve que calmarme un momento con los videos pero ya la cosa ya está un poco más relajada así que ya me dio tiempo de no... ¡Oh, la nieve! Quería jugar a Jimen vi un fragmento de de este nivel en... creo que en un trailer y yo dije quiero jugar en la nieve quiero probar a ver empezamos con los secretos a ver aquí no hay nada una bola de nieve ¿para qué sirve hasta... seguramente me tengo que subir en ella para pasar en algún lugar exacto bueno al final no era un secreto aquí nos tenemos que balancear y ahora está ¡Uy! ya que bonito se mira ven me gusta ahí está casi eh ah aquí la rama se dobla entonces cuesta calcular un poco lo largo que tiene que tener no a ver de nuevo esto tiene que ser rápido entiendo a ver y ¡Ah! esto también se mueve pero ah pasa ok listo ¡Eh! el primer recuerdo que rápido ven bueno se que es con una pareja y bueno ¡Eh! vale aquí nos enrollamos primer checkpoint esto es otra catapulta seguro ¡Oh! ¡No! lo hice mal ¡No! ya no voy a poder subir men o si no no ya no tenía que saltar más adelante mea ya no voy a poder subir o si a ver a ver a ver a ver ¡Oh! ¡No men! bueno de haber sabido hubiese saltado con más eh cuidado ¡Ay! no voy a subir men esto no no ¡Oh! si no no ahí no sigamos ¿y esto como? ¡Ay! ¡Eh! ¡Eh! aquí son bolas de nieve instantáneas men no se necesita demasiado ¡Ey! esto esto es esto no está dentro del es decir ¿o será que sí tengo que venir aquí? sí o sí o será un secreto o algo que suena men bueno quién sabe de momento me está gustando muchísimo este mapa o sea esto de la nieve me encanta se ve bien de repente y las físicas como que son un poco extrañas pero por lo demás me gusta el diseño del mapa está muy bonito ¡Ay! ¡Eh! ¿Y si me voy para allá? ¿Aquí? ¡Ok! ¡Eh! ¡Uy! ahí está ahí está hay algo ahí ven ya lo vamos a descubrir vamos a ver sube chiquitín hace unos días vi una película no sé si ustedes ya la vieron y si no la han visto pues no la recomiendo del todo pero si la quieren ir a ver vayan ¡Eh! está un botón ok excelente la película se llama Zutopia o Zutopia no Zutopia no sé la cosa es que está muy muy buena esa película la fui a ver y hay un personaje que es un zorro que es uno de los personajes principales que se parece bastante a Journey entonces es pues para mí Journey es así como una especie de como como de gato bueno yo que sé entonces pero luego que vi al tipo este vi que se parecía a Journey también entonces dije ¿De Journey qué es? ¿Un gato o un zorro o qué? o un Journey es un Journey vas a verme pues si se parece van a verla y le echan un ojo y se van a dar cuenta de que si se parece a algo ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Uff! vale tenemos que bajar eso de ahí otra vez ¡No! eso es así exacto y lo que tenemos que hacer es pasarla hacia el otro lado si no no llega entonces ¡No! va después hay que hacer este también ok ya está totalmente comprendido ahora a ver si puedo subir otra vez esa cosa oh sí sí se puede no había visto que a ver pensé que estaba así como como que se quedaba atrapado ahí que ya no iba a poder pasar pero pero aquí está todo pensado así que sí oh ve aquí habrá otro a ver a ver a ver a ver ¿Será que este sí es hay algo oculto aquí sí ¿No? que aquí oye bien 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 o sea se ve tan está bien hecho el mapa que hasta te da frío oye va otro recuerdo tenemos que bajar eso de ahí y listo pero como es que es lo que hay que hacer oh interesante ok ok I got it eso es calculadísimo ahí está bien esto se va a ir aquí y esto tiene que romper esta rama exactamente no sé no sé si atrás había algo arriba hay una parte de arriba como que como que sí pero no sé y aquí ¿qué es? no es nada confirmado no es nada men no estos checkpoints tienen algo que no te puedes enganchar a ellos tienes que estar cerca para enrollarte eso eso creo yo que no debería de ser o sea al final es como un lugar donde puedes engancharte pues yo opino que debería de hey ¿qué pasa a mí? ay opino que debería de depoderse pues ya me ha pasado varias ocasiones allá no salte antes va otra vez arriba sí definitivamente no hay nada no veo dónde se puede subir uy cuidado esto muy muy al estilo Indiana Jones sí no faltaron dos centímetros de salto men vieron ese fallo como de iluminación ¿verdad? de momento no han dicho nada si van a continuar con algún DLC o algún contenido extra lo que sí creo yo que me gustaría es que le agregaran otro personaje siempre hecho de lana obviamente pero no sé de repente otro personaje o un personaje hecho por la comunidad digo yo no sé sería interesante poder sacar alguna versión o algún modo de juego en cooperativo digamos va esto ahí hay algo pero no sé para qué esta cuestión no se mueve ahora sí ahí está no hay nada siempre intento revisar aunque sea de manera superficial ok ok ya empieza la música nice bueno aquí vamos con otra bola de nieve vamos a ver qué es esto como que está de adorno aquí no se puede si doc voy a ver otro recuerdo un tipo ahí solo meditando claro de la vida aquí necesito esa bola de nieve o sea que la tengo que pasar entonces de allá pero a ver como si aquí está esto aquí no pasa no no yo sé que algunos ya vieron cómo se resuelve esto pero ustedes comprenderán el estrés mental que tengo en algunas ocasiones más cuando hay tanto que hacer y vos decís no voy a terminar o sea de tanta cosa ven decir no 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 termino o sea no al final siempre terminas terminando pero con un estrés mental que hay quienes se ponen de mal humor por ejemplo que les da sueño o no sé andan así como en plan zombie yo creo que tiene que ver mucho el tipo de trabajo que tengas porque vaya no es lo mismo el estrés de un youtuber por ejemplo que prácticamente es un estrés casi que nulo a un estrés que tenga un bombero por ejemplo o sea esto va de este lado en teoría tendría que subir esto pero no sube creo que hay que hacer ooooh ya creo que ya ya entendí pero yo creo yo si porque necesitamos esto para saltar hacia el otro lado entonces tiene que estar arriba ahora ahora para subirlo quiero ver así lo bajo o sea y queda arriba allá pero para detenerlo como no le puedo tirar nada encima que esté cerca o sea no hay y esto que es a ver hey ahí está otro botón pero a ver si como lo agarro si se ve que como que está dentro de la habitación ¿verdad? y aquí no paso ya 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 ven como es importante explorar el mapa hasta donde se puede llegar yo yo acostumbro a hacerlo de esa forma a veces ¿no? que tengo alguna duda que se yo siempre trato de ir al final del mapa hasta donde te permite llegar mientras no cumplas con los objetivos de esa zona y casi siempre hay cosas por ejemplo aquí si no hubiese ido a explorar allá no me hubiera dado cuenta que que estaba eso para hacer la bola de nieve a ver esto se agarra así tiene que ser balanceado a ver si me da no y si me tiro esto es lo más que me da ya no puedo estirar más la cuerda así yo creo que me tengo que tirarme calcular un poco el salto para llegar creo que algo así es ya veremos si amarro esto aquí en teoría me tendría exactamente sí ok así ahora me tengo que tirarme si amarraba el nudo ahí ya podía estirar muchísimo más la cuerda ok listo oh ya llegamos llegamos que es esto a ver una flor no es un copo de nieve men de hecho de de lana obviamente ok que bonito que bonito vamos a ver las fotos a mi me encanta ver fotos o sea te cuento mi historia a ver sol de invierno dice algunos días son cálidos por mucho frío que haga algunas cosas son diferentes por muchos años que tengas y hay algunas visitas que ojalá no se terminaran jamás que bonito aquí están contando un poco lo del viaje este que hicieron a este lugar aquí en la nieve hoy si nevo bastante que bonito la carneada claro la barbacoa la familia que bonito me encantan estas fotos oh que buena foto amaneciendo será bueno ahí está ya que nos queda poco creo yo y a ver creo que son creo que solo son 10 niveles nada más no lo sé ahorita lo vamos a revisar además quiero saber cuántos secretos me hicieron falta yo creo que solo tomé 2 que son los botoncitos estos así que en teoría tendrían que faltarme oh no pues no 3 falta óxido y se encendió la lámpara y este que está aquí se llama la última hora última hoja creo algo así bueno lo vamos a ver por aquí ya saben si les gustó el video denle like compártanlo con sus amiguitos y nos vemos a la próxima en un episodio más de un rayball hasta pronto adiós